María Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal Que te atrapa y no te enteras Así es María Claro como el día O es veneno si te quieres enamorar Así es María Caliente y fría Si te la bebes De seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Y un pasito para adelante María Un, dos, tres Y un pasito para atrás Y es para ti María Y va de nuevo con él Ella es como un pecado mortal Que te condena poco a poco Ella es un espejismo sensual Que te vuelve loco, loco Y así es María Y así es María Caliente y fría Si te la bebes De seguro te va a matar Un, dos, tres Un, dos, tres Y un pasito para adelante María Un, dos, tres Y un pasito para atrás Un, dos, tres, y un pasito pa'lante María Y un, dos, tres, y un pasito pa' atrás Y él, María Sol, 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 sol ¡Viva el primo! Un, dos, tres, y un pasito pa'lante María Un, dos, tres, y un pasito pa' atrás Un, dos, tres, y un pasito pa'lante María Un, dos, tres, y un pasito pa' atrás Ahí quedó compadre, ahí quedó